Hoy es un día grande. ¿Por qué, Eva? Cuéntanos. Bueno, porque hemos cooperado a la casa de nuestros sueños, en el soto del barco. ¡Qué maravilla! Antes charlábamos con nuestros amigos, los vendedores. ¿Cómo es esa casa? Bueno, es una casa que es como si fuera una panera, con unas vistas espectaculares. Está súper bien y lo mejor que cuando la fuimos a ver, realmente era lo que nos había enseñado. No otras que fuimos a ver en otras ocasiones. Ah, viste. No contigo. Sí, ¿notaste la diferencia con otras empresas? Sí, mucha. Y luego la confianza que nos das, el trato, y la ayuda que tuvimos tanto por parte vuestra como la de los vendedores. Fantástico. Luis, tú al principio no lo tenías muy claro con esta casa. ¿Qué pasó? ¿Cuándo la viste? Pues porque la idea de la panera es una cosa que no tenía descartada por lo que supuestamente es antiguo, pero es que la casa era otra cosa. Sí, tira forma y panera, pero... Pero es una vivienda. No, y es que... Había que verlo y descubrirlo, la verdad. Es totalmente diferente. Si llegas allí, te enamoran el entorno, las vistas. No, es que... Es nuestro sueño. Qué bien. Cuánto me alegro. Desde fuera. Según lo vimos desde fuera, sin entrar. Sí, estupendo. Oye, una pregunta. ¿Por qué recomendaríais Imojet para otras personas que quieran vender o comprar una vivienda? Vosotros que lleváis tiempo y ya tenéis criterios a la hora de elegir, que habéis estado con diferentes empresas, profesionales... Primero seriedad. Sí. El llamar y ver que te están atendiendo y que te dicen este día y esto es así, así. Sí, la seriedad es vital. Luego el llegar a la casa y encontrarte a la casa, como es en el vídeo. No llegar y encontrarte un mato real que no nos vemos, que me ha pasado. No nos vemos. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego ya, una vez te metes en el proceso, el... Conocimiento. Conocimiento. Ser las cosas como son. No encontrarte con sorpresas detrás, que eso es lo que nos ha pasado casi siempre. Claro, claro. Y luego la facilidad que tú nos ayudas a... Oye, no podéis así, vamos a hacerlo así. Y eso es ir, estar siempre al teléfono. A cualquier hora. Fantástico. Pues ya sabéis, si queréis vender una casa, aquí estamos. Para eso estamos. ¿Cómo no te voy a atender, Jolines? ¿Cómo no te voy a atender y al teléfono? Muy bien, oye, pues Eva, muchísimas felicidades, ¿verdad? Luis, gracias por vuestra confianza también. Gracias, Jolín. Y que la disfrutéis siempre. Pues gracias. Hasta la próxima.